Por su parte, el sector empresarial aglutinado en el CACIF aseguró, pues que los intereses del empresariado son los intereses del ciudadano guatemalteco. Los empresarios aglutinados en el CACIF respondieron a las críticas que el director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, quien afirmó que el sector empresarial se opone a la ley fiscal porque no quiere pagar impuestos. El vicepresidente del CACIF, Ignacio Lejarraga, dijo que ellos defienden los derechos de todos. Yo creo que los derechos del sector privado son los derechos de todos, al final de cuentas. O sea, aquí no es un tema donde nosotros estamos velando por nuestros intereses, sino que estamos velando por el principio de que si hay temas que definitivamente pueden ser inconstitucionales, pues que busquemos que se resuelvan esos temas como tal. El CACIF no descarta continuar con recursos de inconstitucionalidad contra la ley fiscal. Inconstitucionalidades, pues bueno, en algún momento dado, pues hay algunas que no corren una prisa, si se quisiera ver así, desde el punto de vista que no son inconstitucionalidades que puedan afectar inmediatamente, los cuales son temas que son de diálogo y se caminará sobre ellos. Ya lo que puedan ser temas que afecten a un pago de impuestos a final de este mes y demás, pues son cosas que ya cada una de las cámaras mirará de presentarlo por su cuenta.